Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, gracias a Dios. Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, las noticias del día más importante de Colombia, cuando son las nueve de la noche, un minuto. Carlos Bedoya está en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Paola Rincón en la producción general de TVC, Jorge Torres en la dirección general. Vamos sacando este canal adelante con la ayuda del Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Bogotá, ¿cómo ven? Este macabro accidente en donde una persona resultó muerta y tres más resultaron heridos. Cuando el borracho taxista se comió el semáforo y hizo quiero prohibido, se llevó dos motos. Mató un motociclista y le fracturó las piernas a los otros dos en la calle 80 con carrera 69. La Policía Nacional en el marco del plan choque, el que la hace la parte en las últimas horas capturado. Estas son las declaraciones del coronel, el comandante operativo sobre este rata venezolano que atracó a una muchacha que iba manejando una bivis llegando a su casa en el barrio Lagos 2 de Florida Blanca. Inició la persecución gracias a que la niña se le había olvidado el teléfono que había dejado con el GPS y fue así como la policía le empezó a hacer seguimiento con las cámaras de seguridad hasta que lo acorralaron y se cayó el rata miserable venezolano allá en las pilas del barrio La Transición donde lo capturaron. ¡Oh! ¡Carame! ¡En Cali! ¡Mira, mira! ¡Mira, bolsa de plata! ¡Mascarado, ve! Este es el momento en que los ratas sacan el dinero del cajero después de que lo hicieron de explotar con dinamita en la calle 13 con carrera 72 de Ciudad Capri en la capital, Vallecaucana. 34 con 15 motopiratas en Bucaramanga, grúas llenas de motos y carros piratas y particulares fueron a parar a los patios debido a que fueron sorprendidos por la policía de tránsito y transporte y agentes de tránsito de Bucaramanga cuando estaban pasando por el carril exclusivo de Metrolínea. También aquí vemos imágenes de la vía Chimita a Girón en donde también cerca de la central de Abastos inmovilizaron bastantes carros piratas. En Bucaramanga, en Bogotá, perdón. Este video sirvió para que lo subieran a las redes sociales la Secretaría del Interior y la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la empresa de taxis pusieran en su cintura a este taxista cobarde que le dio todas estas groserías a una dama. La mujer le insiste al taxista que lo va a denunciar por grosero mientras graba la placa del conductor de servicio público que es la vergüenza de los taxistas en Colombia. Bueno, estas son noticias de RCN Radio Bucaramanga, quien con el director Nelson Zipagauta enviaron periodistas para la Mesa de los Santos saber cómo es que están haciendo la comunidad de ese importante pueblo santandereano para mitigar los problemas por el agua que no tienen. Aquí vemos cómo con costales recogen el agua, le ponen unas bolsas adentro y así le sirve para regar cultivos y para tener, para preparar alimentos. A partir de la fuga de un delincuente de alta peligrosidad, quien se encontraba recluido en la estación de policía La Ribera. En Cali, un rata peligroso se fugó de la estación de policía La Ribera, pero lo recapturaron según el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Quien así se refirió sobre este tema. Secuestro extorsivo y desaparición forzada. Con anterioridad. En Florida Blanca. Observen a este rata que aprovecha que los dueños del apartamento del primer piso dejaron las ventanas abiertas para sacar del barrio Bucarica, en estos apartamentos de Bucarica, lo que pudiera por la ventana donde le dejaron abierta y le dieron tremendo papayazo. Primer general Jorge Herrera, comandante de la sexta división del ejército. Así se refiere el señor comandante de la sexta división del ejército nacional. Como en Puerto Rico, Capqueta, tropas de esa brigada capturaron a cuatro integrantes del Frente 62 de las FARC, integrantes que estaban dedicados a la extorsión de campesinos transportadores. Dicen que dejaron las armas pero siguieron delinquiendo a los miserables queriendo hacer de las suyas. En pie de cuesta, que grave denuncia esta, en donde por daño a la quebrada Menzulí, que no se ha pronunciado la Corporación de Defensa de la Meseta Bucarabanga, como un agua que trae las aguas, una quebrada, perdón, que trae las aguas totalmente cristalinas. Hoy se ven de este aspecto, como si bajara una creciente llena de tierra, porque construyeron una carretera, un particular, tal vez para llegar a su finca. Y como es terreno bastante faldudo, cayó la tierra a la quebrada, represó a la quebrada Menzulí, contaminó el caudal de las aguas y disminuyó el mismo caudal, que así se ve sin que hasta el momento haya dicho algo el director de la Corporación de Defensa de la Meseta Bucarabanga, CDMB. La Policía Metropolitana de Popayán, en el Plan Estratégico Comunidad de Seguración y Paz, se permite brindar las siguientes recomendaciones para evitar... En Popayán, estas son las recomendaciones que brinda la Policía de Popayán para evitar que las gentes, no solamente de Popayán, sino de toda Colombia, sean víctimas de los ratas que por esta época abundan, esperando que usted se descuide para desocuparle su casa. A través de nuestro grupo Gaula, con un asocio con el fiscal especializado... El Sogamoso, preso de la cárcel de Sogamoso, extorsionaba a otro compañero de selva, otro preso, dice que para no vincularlo a un proceso judicial, y como el otro no quería, entonces le dijo, ya sé quién es su familia, los tenemos ubicados, los tenemos no sé qué, este no se quedó callado, llamó al Gaula, y del Gaula empezaron a hacerle seguimiento, hasta que capturaron a la mujer del rata que está preso, y también a otro venezolano y un colombiano más, que estaban haciendo de las suyas. En Bucaramanga, la Policía de Tránsito envió más de tres ambulancias a los patios, por violar el carril exclusivo y por no tener documentos al día en esta ciudad, ellos hacen lo que se les da la gana, pero ya el Capitán Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito, dijo que comenzarán los operativos y ambulancia, que no lleve emergencia y que no tenga requerimiento para ir, dice que atender una emergencia, será inmovilizada, y además por invadir el carril exclusivo. En Murindo, departamento de Antioquia, así es como el ejército y la policía capturaron a Alexander, un rata del Clan del Golfo, que además también le dieron a un campamento que fue desmantelado de ese mismo grupo en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta. Son esas, esta, esta, esta y esta. Son cuatro. Son cuatro. Las dos flacas, esas las de las camisas y las dos que están en los pantalones. Van con un niño negrito. Véalá, véalá, véalá. En Bucaramanga, así fue como los guardias de seguridad y los que están atentos a las cámaras, a las pantallas, en el centro comercial Los Paisas y el pasaje cadena, identificaron a cuatro mujeres ratas de una banda que se dedican a robar en los negocios, entreteniendo a las empleadas mientras otras roban. En Barranquilla, este par de ratas, vuelve a colocar el video del comienzo, atracaron, golpearon y arrastraron a una jovencita por robarle el bolso en el barrio a las gaviotas. Cuando algunos transeúntes vieron que se le abalanzó la china, nadie hizo nada por salvarla de la golpiza y el maltrato que le estaba dando al delincuente, quien al ver que otros salieron corriendo ya después de que la robó y la arrastró, no hizo lo que quiere, entonces ahí sí salieron otros disquevalientes a perseguirlos. La Policía Nacional, en el desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, en la lucha frontal contra el hurto a celulares, adelantó la captura de... En Bucaramanga, en locales de cabecera, la policía encontró 50 celulares robados, en 10 allanamientos que realizaron en ese sector comercial de Bucaramanga, de ratas que les cambiaban el email a los celulares para reportarlos como celulares buenos. Les decomisaron además los computadores con que hacían ese trabajito, y tabletas y otros aparatos que vendían como fachada de una empresa de venta de celulares legales. Contraventor penal conocido como el cenizo, que estaría vinculado en extorsiones, haciéndose pasar por integrante de diferentes grupos, utilizando ese... En Cúcuta, por extorsionista, el gaula y el ejército de la policía capturaron a este rata, alias el cenizo, llamado Isaias Torres Manjarrés, un costeño del departamento de Bolívar. Lo capturaron en torres de Villa del Valle del Rodeo, después de que se banalmente le cobraba a 300 conductores de una empresa de buses, 10 mil pesos diarios y lo hacía todo... 10 mil pesos semanales, perdón, y lo hacía todos los días a la misma hora y en el mismo lugar hasta que lo capturó el gaula. En Piedecuesta, un motociclista que al parecer excedía la velocidad y cometió una imprudencia, resultó herido en un accidente de tránsito frente a la autopista de Piedecuesta a Bucaramanga, frente a la Pontificia. En Bogotá, así fue como este rata, dizque domiciliario de Rápid, lo que hizo este miserable nada más y nada menos, fue... entrar a entregar el pedido de un domicilio a un vecino de ese edificio, pero aprovechó cuando salía, se robó la bicicleta del parqueadero, se llevó de la de él y la otra bicicleta robada también. Atención Bucaramanga, las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020, con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la avenida González Valencia, número 5136, segundo piso, unidades técnicas del Oriente Uto, educación de calidad. Bueno, continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia. Esta noticia, la primera que le vamos a pasar hoy, ocurrió en la capital de la República, donde un irresponsable borracho que manejaba un taxi o un taxista asesino, se comió el semáforo, hizo giro prohibido, y golpeó a dos motocicletas, una de ellas de alto cilindraje y otra donde se desplazaba una pareja. La pareja les partió las piernas y al otro muchacho, lamentablemente, lo mató. La moto de alto cilindraje se incendió y este rata intentó escaparse, pero gracias a Dios y a la comunidad lograron capturarlo después de que quedó Turuleto, cuando el taxi se le volcó y cuando se quería volar, lo capturó la misma comunidad hasta que llegó la policía y se lo entregaron. Lo iban a linchar, lo salvaron. ¿Está borracho? ¿Y dónde está, Dayis? No, nada, quita. Bueno, muchachos, eh... ¿Está borracho? ¿Y dónde está, Dayis? ¿Bien borrachito, mijo? ¿Borracho? No, marica, este mal es... ¿Ah? No, rejueguito. Ah, manta, ahí se lo vimos, sucede. No, a esta, la marita. Espérame si lo quiero ver. A ver, aquí es... Hay 20, faltarían dos. Uy, mató a esa gente. Mató, sí, mire, lo mató, marica, mire. ¿Cuántos mató? ¿Cuántos mató? Bueno, qué grave este accidente que ocurrió en la capital de la República. Seguimos con más noticias. Pero, bueno, no olviden que tenemos... Es importante que a ustedes le tenemos esta preocupación muy grande, que no nos están ayudando a compartir. Tenemos cerca de 50, 60 mil personas todas las noches que están viendo el programa. A veces tenemos alcance de 140 mil personas. Están viendo Impacto. Ustedes están viendo por la televisión, pero son pocos los que entran al Facebook. Yo le agradezco que entren al Facebook en su celular. Yo sé que tiene que parar un momentico la grabación, pero no importa, vea. Entren al Facebook. Cuando escriban Impacto José Velázquez Pereira, usted ahí le da me gusta a la página. Luego baja, busca el video en vivo y cuando tenga el video en vivo, por favor, le da a compartir. Luego va a la esquina de abajo del celular y comparte en todos los grupos. Yo le agradezco mucho que nos ayuden en ese tema porque necesitamos que muchas personas más vean Impacto. Muchas gracias a todos los televidentes que nos han ayudado y que más adelante los vamos a saludar. a los que, solamente a los que están compartiendo para que no vayamos a tener ningún tipo de confusiones. Noticias. En Bucaramanga, vea, este rata venezolano se robó una moto. Pónganme la imagen del rata. La cara del rata, yo quiero que la vean muy bien. Este rata lo mandaron a la cárcel, por eso mostramos la cara, porque ya lo judicializaron, ya lo hicieron, definieron la medida intramural en la cárcel. Lo capturaron con ese revólver con dos, cuatro, seis cartuchos. Dos, cuatro, seis cartuchos. Y se había robado esa motocicleta Biwi, se la robó a punta del revólver apuntándole a una muchacha por la cabeza. ¿Y saben cómo lo capturaron? Porque la muchacha había dejado el celular dentro del bolso y el bolso lo había metido dentro de la moto. El celular tenía rastreamiento satelital y fue así como le siguieron los policías después de que la muchacha llamó al 123, lo siguieron. La dueña de la moto había guardado como de sus casuelas el celular y tenía GPS. A partir de ese punto comenzó una cinematográfica persecución. Colóquenme la imagen de la captura del delincuente. Y después colocamos lo que dice el coronel, o no, coloquemos lo que dice el coronel, solamente eso. Y con la foto también para que no se nos pierda. Iba con otra vieja rata miserable este. Pero ¿por qué está así sangrado? Ya le voy a decir qué fue lo que pasó. Con la policía siguiéndolo de cerca, se llama Durán Pérez, tomó la vía del Palenque, dobló por la autopista Girón-Bucaramanga y regresó a la capital santandereana por el sector de la Salle y tomó la carrera 27 al rumbo al norte creyendo que ya había burlado a las autoridades. Sorteando la patrulla de policía logró llegar hasta la vía Matanza, ingresó hasta el sector de las pilas en el barrio de la Transición, pero para su mala fortuna perdió el control de la moto, cayó en ese instante, lo esposaron los uniformados. Al caer resultó gravemente, gravemente no, levemente herido. La policía nacional en el marco del plan choque, el que la hace la paga, en las últimas horas captura a un hombre de 22 años de nacionalidad extranjera, quien momentos antes había hurtado amenazando con arma de fuego a una ciudadana. Gracias a la alerta de hurto por la ciudadanía, la Policía Nacional despliega un plan candado, el cual permite interceptar a este hombre y proceder a su judicialización en el norte de la ciudad. En el procedimiento se logra la recuperación de la moto que había sido hurtada momentos antes. También se incauta un arma de fuego tipo revólver con su respectiva munición. El capturado fue presentado ante la autoridad competente por el delito de hurto, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto Saludo Motero. A esta hora para grandes amigos que nos están sintonizando como el ingeniero Luis Aurelio Prada, el de Químicos y Sabores de la Perfumería. También saludamos con muchísimo gusto a mi amigo Fernando Martínez de la Discoteca El Venado. A sus bellas hijas que nos están sintonizando también. Muchas gracias. A Edgar Trujillo de la Discoteca New York que también estaba sintonizándonos. Y la licorera, ¿cómo es que se llama? Para tomar, creo que es. Bueno, ya saben ustedes que usted puede ir a disfrutar de esta rumba con los over en la Discoteca El Venado. Pero no es solo disfrutarla, sino que le celebren el cumpleaños. Porque allá le regalan la torta. Le rifan regalos también a los que están cumpliendo años. Ya van 3, 12, 3, 13, 10, 21. Usted dice, tengo una fiesta, tengo un cumpleaños esta semana, la próxima semana a tantas personas. Y le dan la torta, se la regalan para tantas personas. Y además le dan el mariachi, la música, la rumba bacalísima. Usted no se preocupa porque lleva a sus amigos a la fiesta. Vamos con noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Perdón, en Cali. ¿Qué pasó en Cali, señor General Vázquez Prada? Ah, no, este no dice el General. Este es un video que me mandaron mis amigos Toño Radical de Cali y otros amigos. Sobre cómo fue el robo de ayer. Que explotaron un banco en la madrugada del miércoles. Explotaron un cajero electrónico en la carrera calle 13 con carrera 72 del barrio Capri. Y sacaron bolsas llenas de dinero. O sea, que ya robaron casi 150 millones de pesos de ese cajero que tenía para los clientes. Entonces, escuchemos lo que dice la gente en el video de Subamere. Porque la gente está bastante temerosa. Que no me van a pegar un tiro. ¡Cállate! Mira, mira. Esa bolsa de plata, ve. Ay, eso maricazo muy gángster, papi. Ay, no, 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 enmascarado, ve. Uf, papi, mira eso, a ver. Hacela, acela, 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 que abrieron, acela, que abrieron. Que no me van a pegar un tiro. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Saludos a mi gran amigo Oscar, técnico de las motos eléctricas. ¿Qué tal esta carnecita oreada, semi-oreada? Como me encanta a mí con aguacate, con ensalada y todo. ¡Qué delicia! ¿En dónde es? En el restaurante Mi Viejo Sazón. Usted también le puede pedir los fines de semana. Entre semana también el plato especial. ¿Qué otras especialidades puede pedir en Mi Viejo Sazón? Muchas, muchas, muchas. Todo lo que la comida típica santandereana usted lo puede pedir en el restaurante Mi Viejo Sazón. Saludos al señor Comandante General del Ejército, el General Manuel Enrique Zapateiro Altamiranda, también que nos está viendo en el comando del Ejército en Bogotá. También saludamos a nuestro amigo, el alcalde de Piedecuesta, de, ¿cómo se llama? De Zapatoca. Hernán Agredo, Ligia Agredo, que también nos está sintonizando en Zapatoca. El gerente del Banco Agrario, el doctor Wilson Ortega, su esposo Zulay. También a Javier, el hombre que fue secretario del Deporte de la anterior administración. Bueno, y a todos los amigos que están compartiendo con nosotros, muchas gracias, muchas bendiciones para todas las personas que siempre están con nosotros. Al médico cirujano, al doctor Chacón, que también nos sintoniza. A Óscar el Eléctrico, esperamos que mañana pues me haga el mantenimiento eléctrico de la moto. Es un duro para ese tema, si por eso lo voy a contratar, y no importa lo que cobre, porque es un bueno. Vamos con noticias en Bucaramanga. Grúas llenas de motos. Mire cómo se vio hoy en ese operativo de la Carrera 15. ¿Por qué? Porque estaban haciendo reten la policía de tránsito desde la Quebrada Seca hasta la calle 45. Cantidad de piratas, y mayoría fueron piratas los que inmovilizaron, porque se meten por el carril exclusivo. También inmovilizaron, muéstrame las fotografías, bastantes carros piratas, las fotografías que están ahí, vea. Cualquier cantidad lo hicieron los policías de tránsito y transporte y los agentes de tránsito. También inmovilizaron carros en el norte de Bucaramanga, en el sector de la Virgen. Van a darle duro a los operativos de la calle 34 con Carrera 17, que es donde se hacen y forman tremendo trancón. También lidiaron a los motopiratas y a los carros piratas en la vía Chimitá-Girón, frente a la central de Abastos. ¿Hay todo de Chimitá? ¿Crees que se llama eso? Bueno, sí, pues en Trabasto-Girón, o Café de Madrid-Girón, le cayeron durísimo a la policía de tránsito. Y van a continuar los operativos, porque la meta es inmovilizar en este mes, lo que queda del mes, mil carros y motos piratas, entre los dos mil motos piratas, porque ellos deben cumplir lo que ordena el juez noveno administrativo oral, que ante acción de cumplimiento con MINA, obliga a los cuatro alcaldes del área metropolitana a realizar operativos de inmovilización y control al transporte informal. ¿Qué cantidad de carros y los operativos van a seguir para que la gente haga lo que debe hacer? Porque es que la piratería no es la única opción de trabajo, hay muchas, hay muchas. Si no todo el mundo fuera pirata, o porque digan que no, que es que la piratería, que no le hacen daño a nadie, que no es ilegal, pues háganlo y verán que miren lo que está pasando, ahí quedan en los dados. Tienen que pagar tres veces más el valor de la grúa, tres veces más tienen que pagar el valor de, otra cosa que es, de los patios, y tres veces más el valor de la multa. Si quieren le digo cuánto es, no, mejor en la próxima, o en esta, no, en esta, vamos a decirles de una vez cuántos que tienen que pagar, la cantidad de plata que tienen que pagar por piratería. A los que sean sorprendidos, prestando este servicio de transporte informal, incluyendo los taxistas que se hacen en la carrera 22, con calles 32 y 33 del Parque Antonio Santos, también le van a caer, porque eso se llama transporte informal, ellos son, no es servicio de tránsito colectivo, sino individual de pasajeros. Entonces vamos a ver aquí, ahora sí que les voy a decir cuánto queda. Es de recordar que los sancionados deberán pagar una multa de 345 mil pesos más el servicio de grúa correspondiente a la inmovilización de sus vehículos. Se triplicó la multa y el valor de la grúa y patios para los piratas. En su lucha para contrarrestar el transporte informal, la dirección de tránsito decidió triplicar los costos de grúa y patios para aquellos conductores que sean sorprendidos ejerciendo la piratería. Por ejemplo, ven y les digo que no paga ser pirata, sino hacer otra cosa, porque uno queda endeudado y con la licencia suspendida. ¡Ay, bendito Dios! ¿Qué me pasó aquí, hombre? Me salí. ¡Ay, Señor Dios Todopoderoso! No, hombre, me salí. ¡Qué lamentable! ¡Ay, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso! Bueno, les voy a decir más adelante qué es eso. Mientras tanto vamos con más noticias. Vamos con noticias a comer un delicioso pollo a la bróster. Vamos también a comer otro delicioso pollo al carbón. Pollo asado al carbón, ¿en dónde? En el restaurante Mi Viejo Sazón. Para que usted disfrute lo mejor de la comida típica santandereana. Y el pollo delicioso. 14,999 pesos en el restaurante Mi Viejo Sazón. Ya saben ustedes que hay que disfrutar de lo mejor. Y lo mejor es Delipollo. En la calle 45, media cuadrante, bajando antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. O si no, subiendo por el Boulevard Bolívar. Ahí antes, con carrera 23, ahí está Delipollo. Muchas gracias a todos los televidentes que van a comer allá y que nos reportan. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga, ¿cierto? No, perdón, en Bogotá. Este cobarde taxista, qué sucio, qué cochino. Parece que la mamá de él fuera cualquier animalito que le dicen can. O la mujer del perro de dos patas. Porque increíble, mire cómo trata a una mujer. ¿Será que este tipo no tiene esposa, no tiene hijas? Pues por eso lo echaron de taxista. Por eso lo van a sancionar y a esta cárcel le pueden dar. Porque se llama agresión por vías, injuria por vía de hecho. Lo puede hacer la mujer, por el simple hecho de la ley de que protege a la mujer, la ley de la mujer. Y lo pueden hasta meter en la cárcel. Escuchemos todo lo que le dijo este tipo sucio a esa mujer en Bogotá. Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador. Y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con noticias. Ya saben que ustedes en impacto son los mejores. ¿Por qué? Porque es que es el gran líder, pensionado de la electrificadora de Santander, mi amigo Libardo Estopiñán. Mire lo que él hizo. Él fue y compró las gafas para él porque dijo, José, es malo que me gastaba en taxi perdiendo tiempo, si estás en el médico, que no fui en el doctor, el examen, que no sé qué, y el tiempo esperando las gafas. Entonces, ¿qué pasa, José? Mire que me fui para lo que usted recomendó, gafas óptica ojos 2020, y allá óptica ojos 2020. Ojo, porque no hay sino una y queda la calle 35, media cuadra más arriba de la plaza gran. Digo, José, como yo compré las gafas para mí, por 39 mil 900, pues ahora yo compré tres pares más de gafas. Le compré a mis nietas y a mis hijos. Compré un excelente servicio, calidad de gente, lo que hay de parte del señor Franklin y de la señora Diana. Y los precios son increíbles. Un abrazo, me dice mi amigo Libardo Estupiñán. Muy bien, felicitaciones a Libardo. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Los Santos. No, bueno, la ciudad no, en el municipio, en el pueblo. Vea, los campesinos cómo guardan el agua en costales con bolsas adentro para evitar que se derrame y así tener agüita. Cuando llueve, que la pasan por diversas. Esos maromas que hace la gente recursiva debido a que en Los Santos no hay un buen acueducto, debido a que la plata del acueducto de Los Santos se la robaron. Y esos responsables, el exgobernador Richard Aguilar y también este gobernador que terminó el diviertagera, porque pasaron ocho años, le metieron cuento a la gente y se hicieron elegir, pescaron motos y la gente de Pidecuesta y la de Los Santos felices porque es que iban a tener acueducto. Pues el acueducto lo dejaron a medio, ya pagaron toda la plata del acueducto y se robaron la plata porque el acueducto no se ve. Pero con lo que hace esta señora, según Noticias RCN, que dirige mi amigo Nelson Zipacauta, RCN Radio Bucaramanga, Radio Sucesos de Santander, quien envió a una de los periodistas y así entrevistó a esta señora habitante del pueblo, que es lo mismo que hacen todos los campesinos para tener agua, para lavar la loza, para preparar alimentos, para asear la casa y también para regar las plantas. Carolina, bienvenida a RCN. Doña Carolina, ¿cómo les toca a ustedes afrontar esa situación de agua? ¿Qué en estos momentos me está mostrando usted? Le estoy mostrando la forma en que aparamos el agua cuando llueve, porque como la que nos traen es solamente, es muy poca para comer. Nosotros depositamos el agua que llueve por medio de canales a la pila, después de la pila la vamos pasando acá a los costales que tenemos con bolsa plástica y depositamos ahí la más que se pueda. De uno amarramos el otro, el otro así, para tener bastantica agua para esperar el verano como ahorita, que hace bastante que no llueve. Es la difícil situación que están afrontando los habitantes del municipio de Los Santos. ¿Qué exige usted? ¿Qué solicita usted, doña Carolina? Yo solicito que algún medio que nos colabore con el Agüita, porque imagínese, uno completamente sin agua, porque ni para bañarse uno suficiente, porque tiene uno que bañarse con un parrito de estos, es lo máximo que uno ocupa para bañarse. No se puede bañar con más, porque si se baña uno con más, o baña uno a los niños con más agua, entonces nos quedamos sin agua rápidamente. Sí, que el sal nos devuelva el agua que nos quitó, porque aquí había una tubería y los señores se valieron no sé de qué medio y nos cortaron el agua así nomás, nos trozaron el tubo y ya quedamos sin agua. Hasta entonces el señor alcalde nos dijo que él había estado pidiendo para eso y nos exigen que tenemos que tener la escritura. No tenemos escritura y que por eso, porque como no tenemos escritura, que el barrio es ilegal, que no nos colocan el agua por tubería nuevamente, que hasta que no presentemos las escrituras. Bueno, eso es un caso de aislado, pero el problema que vive en Los Santos es tremendo. Pero el problema no es tanto el agua, sino que se robaron la plata del acueducto, son miles de millones de pesos. Señor alcalde Jaime Arenas, párele bolas. José alcalde Jaime Arenas, ¿qué fue lo que pasó? A la gente le gustaría saber eso, porque ¿quién fue el que se robó la plata? ¿Fue el anterior gobernador? ¿Fue Richard? ¿Quién fue? Porque él supuestamente ya debería estar listo el acueducto de la mesa de Los Santos. Doña Socorro Prada. José, no se puede decir conductor, es un vulgar caleta, sí es cierto. Eso no es sino un chofer barato, eso no se llama sino un chofer. Santi, Santi Reyes, que dice José que le regale la dirección de dónde. Yo le regalo la dirección de óptica, Józ 2020, calle 35, Paseo del Comercio, media cuadra más arriba de la Plaza Garán. Juan Carlos Ortiz dice que José, el sonido, José que maluco el sonido, pero que ya está bien. Jefferson Boak dice que ¿qué pasa con el audio? Bueno, ya está bien, gracias a Dios hemos logrado restablecer el audio y estamos en mejores condiciones. Le agradezco a las personas que comparten, solamente vamos a las que están comentando que solamente vamos a saludar a los que comparten para que no se vayan a afanar mucho. Noticias, son las nueve de la noche, 34 minutos. Noticias que son en Cali, mire este rata peligrosísimo. Se había volado a la estación de policía de La Ribera, pero lo recapturaron según el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien fuera comandante de la policía metropolitana de Cali y ahora es de Bucaramanga, perdón, y ahora es de Cali, que va a estar el próximo sábado aquí. Pasado mañana va a estar aquí a las tres de la tarde, va a ser la ceremonia de transmisión de mando del general Vázquez Prada, le entrega el mando al general Luis Antonio García. General Vázquez, ¿cómo fue este rata? ¿Quién es? Muéstrame la foto, Carlitos. Ahí está la foto en la carpeta de fotografías, pero muéstrame lo que dice el general de todas maneras en el video. A partir de la fuga de un delincuente de alta peligrosidad, quien se encontraba recluido en la estación de policía de La Ribera, se inició un trabajo investigativo que nos permitió llegar en tiempo récord en menos de 24 horas a la recaptura. Este delincuente enfrenta procesos judiciales por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y desaparición forzada. Con anterioridad, él mismo ya había enfrentado procesos judiciales por múltiples delitos que lo habían llevado a enfrentar sentencias judiciales. El mensaje es muy claro que los delincuentes no se van a burlar de la justicia, puesto de que nuestra capacidad es superior a los propósitos que ellos tienen de generar daño a la ciudadanía y a una ciudad que no se puede burlar, puesto de que lo que se impone es la fortaleza de una institucionalidad que está toda unida para luchar contra la criminalidad. Según el general, Manuel Antonio Vázquez Prada. Gracias a los amigos de Cali, porque la policía no me mandó la foto, me tocó rebuscarmela, llamando a Cali a los amigos de las emisoras y a los amigos carlistas de Cali. Yolanda Herrera Sarmiento está compartiendo, muchas gracias. José Gamboa también está compartiendo. Uy, doña Yolanda, usted es una bendición para mí, el Señor Dios Todopoderoso le multiplique todo lo que usted hace por mí. Él paga y él paga bien a las personas que son bendiciones y a las que yo le pido al Señor que bendiga. El Señor me responde de una manera sobrenatural todas las oraciones. Por eso usted tendrá lo mejor, señora Yolanda, lo mismo que Pablito Coronel. Que Eduardo Mogollón, que también comparte, pero no hay una mujer, no hay una persona que comparta tanto como doña Yolanda. Pedro Barrera. Sandy Sandy Reyes también está compartiendo. Gracias, Andy. Doña Yolanda Herrera Sarmiento que sigue compartiendo. Juan Berraco. Toya León, Canal TBC también está compartiendo. Está compartiendo Pedro Barrera, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Domingo Navarro Rodríguez. Don Domingo, qué placer saludarlos. Rato no sabíamos. Nancy Castellanos Hernández también está compartiendo. Está compartiendo Sergio Roja Chaverra. Rojitas, el duro de la seguridad de Senfer, que siempre está en la sintonía de impacto. Muchas bendiciones, Rojitas, para usted, su familia y su padre, que es fanático de impacto también. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros, Rojitas. Gracias por hacer esa bendición tan grande para mí y para mis televidentes. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Florida Blanca. Miren este rata. ¿Qué hizo? Este rata se roba lo que alcanza a robar en el barrio Bucarica, en los apartamentos Bucarica. Mire, ya se mete, ve que hay una ventana abierta y dice, aquí fue la mía. Aquí voy a hacer para la marihuana, para el vicio. Aquí voy a hacer. Y vea, y se metió, se hizo un loco, miró por del lado atrás y estaba abierta la puerta o si había alguien por allá afuera que lo fuera a coger. Como no había nadie, como no había nadie, mire, perdón, disculpe que me puse el brazo sobre el micrófono. Como no había nadie, el rata llegó y van a ver ustedes. Adelántelo hasta donde se devuelve. Adelántelo donde se devuelve y sacan, roba lo que sea por la ventana. Bueno, ahí sería que compró el bazuco, la marihuana, quién sabe qué, pero vea. El rata aprovechó, miró, vio que no había nadie y mire lo que va a hacer. Se hace loco de que pasa, pero ya tiene visualizado todo. Se mete la mano y alcanza lo que puede. Porque es que hay gente muy confiada, deja las vainas así y los ratas siempre están pendientes del papayazo que puedan dar. No se sabe si fue el celular que dejaron cargando o algo. Lo cierto es que el rata movió más algo que tenía ahí. Tenga, se estiró y alcanzó lo que pudo porque tal va a ser una reja y se fue. Unidades técnicas del oriente. Ya saben ustedes que es importante que usted se capacite, que tenga un mejor futuro laboral, pero usted capacitándose. Pero también una entidad que además de darle el estudio, a usted le ayude a conseguir trabajo. Vea, allá le ayudan a conseguir el trabajo en unidades técnicas del oriente, contabilidad y finanzas, seguridad industrial, mercadeo y ventas. También asistencia administrativa, atención a la primera infancia o preescolar. Bueno, lo que sea. Estudie, usted capacite, ese trabajo sí hay. Lo que pasa es que usted no puede ir a trabajar en lo que sea, no, sino en lo que a usted le gusta. Como dice mi amigo Oscar, de unidades técnicas del oriente. Vamos con noticias. Noticias que son en Puerto Rico, Caquetá. Señor comandante de la sexta división del ejército, señor general, ¿cómo fue la captura de estos integrantes del Frente 62 de la FARC? Que seguían extorsionando, seguían matando, seguían desplazando, le cobraban extorsiones a los finqueros, a los transportadores, a los comerciantes, mejor dicho, no se les quedaba nadie por cobrarle una extorsión. Priega en general, Jorge Herrera, comandante de la sexta división del ejército. Hoy en desarrollo de operaciones importantes que vienen desarrollando las tropas de la sexta división, en este caso, brigados y comando operativo Júpiter, se presenta un fuerte golpe a estas estructuras de finanzas delgado residual Frente 62. En área rural del municipio de Puerto Rico, en una operación rápida, se logra la captura de cuatro sujetos que hacen parte de la comisión de finanzas de esta estructura y que vienen adelantando extorsiones a las comunidades y a los comerciantes de esa región, a los ganaderos de esa región. Con una información muy oportuna, con una denuncia importante de la comunidad, se logró estas capturas donde se decomisaron armas cortas, computadores, celulares, boletas extorsivas con el logo de esta estructura, dinero en efectivo. Esto es supremamente importante porque se demuestra que con una muy buena información oportuna, estamos golpeando contundentemente a estas estructuras que pretenden hacer estos actos delictivos y le estamos demostrando que vamos a seguir detrás de ellos golpeándolos de manera contundente. La sexta división del ejército con sede en el sur del país. Vamos con noticias. En Piedecuesta, terrible el daño que le hacen a las fuentes hídricas. Hay gente que no tiene conciencia. Un señor de una finca construyó una carretera. La carretera, al meterle puntos en la tierra, va a rodar abajo. Ahí cayó. ¿Y a dónde va a quedar? A la quebrada cayó. ¿Y qué pasó? Miren la quebrada. ¿Se acuerdan que el agua son cristalinas y bonitas? Miren, llenas de barro. Terrible. Se represó. Además, se está disminuyendo el caudal. Vea cómo se disminuyó el caudal. Escuchemos desde ahí lo que denuncian los ciudadanos de esta contaminación porque los señores de la CDMB solamente son a Cabacalzone, ganan plata y pagando publicidad y haciendo chanchullos los que han pillado por ahí la Procuraduría que está investigando la misma fiscalía. Pero vea, no va a ser un carajo. Puro a Cabacalzone y dejan a Cabarropa y compra cucos, pero no hacen nada por el medio ambiente sino cobrar o recibir la platica que nosotros pagamos de la sobretasa ambiental. Pérgola ahí es terrible como se ve la quebrada mensulí en la vía de Cuesta. Vamos con otra noticia. Noticia que es en Sogamoso. Un preso de la cárcel de Sogamoso tenía un compañero de senda. Sí, lo tenía porque ya no está ahí el tipo. El compañero de senda tal vez le dio alguna información, bueno, empezó a extorsionarlo. Le dijo que si no le daba tantos millones de pesos que lo iba a matar o que lo iba a vincular a un proceso para que se demorara más en la cárcel. Que iba a decir que era el no sé qué, bueno, mejor dicho que era el peor delincuente. Para ese propósito se hizo alianza con su mujer, la mujer del rata preso. Y también con otro tipo de la calle y un venezolano. ¿Cómo fueron las capturas de estas personas, señor comandante de la policía de Boyacá? A través de nuestro grupo Gaula, en común asocio con el fiscal especializado, adscrito al Gaula, se logra esclarecer un caso de extorsión que se venía presentando por parte de un interno recluido en la cárcel de Sogamoso, que le venía realizando a otro interno también que se encuentra allí privado de la libertad, exigiéndole 80 millones de pesos, para no vincularlo en un caso de homicidio, el cual se viene adelantando una investigación y de igual manera lo amenazó con posiblemente atentar contra la vida de sus familiares. Producto de esa investigación se logró efectivamente determinar que obedecía un caso de extorsión, se hizo todo el trabajo investigativo y el procedimiento, y se logra la captura en flagrancia de dos personas, uno, un hombre de 34 años de edad, de nacionalidad venezolano, y el otro, un colombiano de 50 años de edad, quien conducía un vehículo taxi, al momento de ir a hacer la entrega del dinero a las personas que había puesto el interno que se encontraba en la cárcel de Sogamoso, y quien venía realizando esta extorsión. Posteriormente, luego que sean estas dos capturas en flagrancia, continúan la investigación y se logra de igual manera librar una orden de captura contra la esposa del interno, también por extorsión, porque obviamente también se logró obtener elementos materiales probatorios que la vinculaban con estos hechos. Bueno, queda un preso extorsionando a su compañero de celda, a otro preso. Muy bien, por el policía de Boyacá, señor coronel, comandante de la policía de Boyacá. Yacid Vargas dice, José, déjeme decirle que su programa es muy excelente, así es que toca darle duro con las ratas. Juan de Dios Asensio, saludo, José. Desde Chorrera, Teonflar, un placer saludarle y muchos éxitos. Saludos, que en este año nuevo que empezó Dios los siga bendiciendo. Socorro Prada, también está en la sintonía. José, no sé por qué el canal 82 de Claro no sale bien en el programa. Debe estar saliendo bien y si no, debe, sale por el canal 930 para los que tienen televisión e internet. Saludos, Motero, también para Alexander Guerrero. Saludos desde Campo Madrid, que están en la sintonía. Gracias, mi amigo. Otro fan destacado de Impacto, Oscar Carreño. José, desde el reposo con mi señor Oliva, duro con las ratas. Wilson Guarín Huérfano, José Motero, saludo, bendiciones. Gloria Rolón Silva. Juan Gabriel Galvin Gutiérrez, desde el barrio Rincón de la Paz de Chimitá, de la Comuna 5 de Bucaramanga, que me encanta eso que llegan así. Oscar Carrero, también otro televidente fan destacado de Impacto, que está compartiendo. Sonia Bianchavor-Bregón. Raquel Blanco Díaz, sintonía total, bien, doña Raquel. Rosibel Rodríguez Marín, desde el barrio Colorado. Estamos conectados. Juan Manuel Rodríguez, duro el bombero, duro con las ratas. Debe ser Juan Manuel Rodríguez el bombero. Que conozco. Sandy, Sandy Reyes. Alirio García Pedrosa, saludo siempre en casita pendiente de la información. Juan Carlos Ortiz, desde Quirón, La Campiña. Smith Hernán Durán, pero si le ponen pagar aquí en Caravanga, no sé. Ah, no sé qué era eso. Pedro Barrera, desde Piedecuesta, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, claro, mi hermano. Nancy Castellanos Hernández. Es el esposo de Sergio Roach, el guardia de Cefera. Hola, señora Nancy. Tiene usted un gran hombre como esposo. Es una gran persona, un buen amigo, una persona leal y un buen hijo. Como esposo debe ser excelente. Porque una persona que es buen amigo, buen hijo, es un excelente esposo y un excelente padre. Qué bien, Gloria. Lo felicito. Sonia Bianchar, lo felicito. José, un amigo franco y su familia desde Florida Blanca, el barrio del Carmen. Tercera etapa, siga adelante con ese buen programa. Gracias, amén. Gloria Rolón, compartiendo Bárbara Durán, de Girón. Está compartiendo Pedro Pablo Coronel, Juan Sebastián Belandia, Oscar Carrero, Sandra Osorio, Elcita Rodríguez. Buenas noches, la saluda mundial de radiadores. Claro, Elcita, tengo que ir por ahí a que me revisen el radiador del carro y el de la moto. Fan número uno, Sandra Osorio. Ahora hay recicladores de Girón también. Jonathan Caballero, desde El Paraíso. Bien, está en el sintonía Fabio González. Mauricio, María Torcoroma, Vaca Ropero, desde Girón. Bendiciones también. Venga, qué cantidad es el Tete Tirón. Yolanda Rera Sarmiento, José, siempre que pueda, comparto nuestro noticiero. Mil bendiciones. Para usted también, claro, el Señor le bendecirá muchísimo más. Gracias, dice, así se habla mi General Vázquez, dice mi amigo Pablo Coronel. Amparo Asencio también está en la sintonía. Está en la sintonía Sandro Osorio, Sandro Osorio. ¿Quién más? Sergio Andrés Silva, Socorro Tolosa, Bárbara Durán, Celino Parada, Juan Carlos Ortiz, Jefferson Boas, Sandy Sandy, Socorro Prada. Bueno, todos los que están compartiendo, mil y mil gracias. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranquilla, no. Esto es en Bucaramanga. ¿Por qué la policía inmovilizó tres ambulancias hoy? Lógicamente voy a decirle que las ambulancias que ven ustedes en estas fotos no son las ambulancias inmovilizadas. Son ambulancias de CIMEC. Párenme las fotos. Que fueron ambulancias que fueron requeridas, como la policía requirió hoy a todas las ambulancias que están tratando por el carril exclusivo de la Carrera 15, que no se puede utilizar. El carril exclusivo es para Metrolinia. La honra, la gloria, el honor y la obediencia, nada más. Pero un señor que llegue molesto a ofenderme porque yo publiqué estas fotos. Yo le digo, no, es que estas fotos no son las ambulancias inmovilizadas. Esta foto fue un requerimiento porque están realizando el carril exclusivo de Metrolinia. Pero no más y que a los que van a inmovilizar si siguen haciendo la firma porque no pueden hacer ese tipo de maniobras. Vamos con más noticias. Noticias que son en Murindó, departamento de... No, no, vamos más adelante. Estamos muy bien atrás. No, no, vamos con la 13. Murindó, departamento de Antioquia. El ejército, la policía y el GAURA pues capturaron a Alexander, el del clan del Golfo. No, coloquenme la parte final donde lo capturan a él y hablamos después o cópiala dos veces para que lo coloque. Porque es que ahí sale la parte final, es la captura. Y ahí comienzan las declaraciones del general, comandante y del comandante de policía. ¿Señor? No, pero al final, al final no hay una... Bueno, ¿cómo fue la captura de este sujeto del clan del Golfo y el que le cayeron duro a un campamento del clan del Golfo en Tirrata, Cóldoba? Las fuerzas militares y la Policía Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, en operaciones coordinadas e interinstitucionales, seguimos en la ofensiva contra el clan del Golfo. Estas operaciones, en las últimas horas, han dado con la captura de un integrante del clan del Golfo, de la estructura Carlos Vásquez, al momento de llegar al área campamentaria de esta estructura. Estas operaciones se dan en el marco de las operaciones que se realizan entre los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá y Carmen del Darién. Esta área, donde la comunidad y la red de participación cívica nos ha informado de la presencia de estos grupos armados organizados, ha generado que en los últimos días, al ELN se le desvincule un bandido alias Chombo. Y al clan del Golfo, en esta operación, le hemos logrado incautar material de intendencia, material de guerra, porque este sujeto que fue capturado, fue capturado con todo su material, pero a la vez, después de los combates, fue incautado material que dejó abandonado este grupo, que salió en huida, ante la ofensiva de su ejército y su policía nacional. En igual forma, durante estos combates, se presentaron dos de nuestros policías, que fueron heridos levemente, pero fueron evacuados en nuestras aeronaves, y hoy, ya están recuperados y están listos para seguir en esta ofensiva contra el clan del Golfo, que está generando temor a nuestra población civil, que está en los límites entre Antioquia y Chocó, en todo el área del Bajo Atrato. Las Unidades Técnicas del Oriente, te preparan para el futuro, como técnico laboral en Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Mercadeo y Ventas. Contabilidad y Finanzas Y como asistente administrativo Llámanos al 657-3757, Avenida González Valencia, Carrera 27A, Número 5136, Segundo Piso Seguimos con noticias, dos al pecho y una arriba. Ya sabe que las Unidades Técnicas del Oriente, para que usted sepa qué va a estudiar y en qué va a trabajar, porque usted no puede buscar trabajo en lo que sea, ni puede estudiar lo que sea, no, sino lo que le gusta, lo que sabe hacer, estudie, capacítese más allá en UTO, porque en las Unidades Técnicas del Oriente, después de que usted termine los seis meses de estudio, luego lo mandan a hacer las prácticas y les pagan las prácticas. No es que eso es gratinada, bacano, ¿no? Le ayudan a conseguir trabajo de una vez. Eso sí, hasta yo me voy a volver a meter a estudiar. En Barranquilla, ah no, perdón, esto fue en Ucarabanga, cámaras y guardias de las empresas de seguridad en el centro, en los países, en el pasaje cadena, están conectados con impacto y me mandaron este video de una banda de cuatro mujeres ratas que están robando en los almacenes del centro para que estén truchas, aquí las vamos a publicar para que estén prevenidos. Son esas, esta, esta, esta y esta. Son cuatro. Son cuatro. Las dos flacas, esas las de las camisas y las dos que están en los pantalones, van con un niño negrito. Véalas, 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 esas dos, miren, 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 miren. Así están vestidas. Zapato rosado para que la referencia y la otra zapato azul con blanca a la suela. A la orden, bienvenida. La otra dos están solo de rosado, con buzos, todas con buzos, menos la de negro. Ya. Son esas. Bueno, esas son las delincuentes pilas para que estén pendientes, ¿no? Ya saben, la bandita de ratas. De todas maneras, esto queda ahí el impacto en la página de impacto. Para que usted le dé me gusta a la página. ¿Cómo es que debemos hacer? Hay que entrar a la página de impacto José Velázquez Pereira. Carlitos, ¿cómo es que se hace? Esa es la página, ¿listo? ¿Dónde le de dar me gusta? Ahí, en la izquierda, donde se ve el mago, donde dice me gusta. Luego baja, busque el video en vivo, ¿cierto, Carlitos? Después del video en vivo, baja, 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 ahí está el video en vivo. Le da play al video en vivo. Cuando le salga a play va a la esquina y le dice compartir. Bueno, esto en el computador no, pero en el celular toca en la parte izquierda. Compartir. Luego, listo, y luego le da compartir en grupos, compartir en páginas, donde usted se encuentra. Vamos con noticias. Noticias que son, en la ciudad de Barranquilla, un par de ratas en moto, qué arrastrada, qué salvajada la que hicieron, mire. Esta muchacha iba caminando con otra persona, no decía, era su mamá. La muchacha llevaba plata, tal vez en el bolso. Y cuando llevaba, ya prácticamente iban coronando la calle, cuando miren lo que les aparece. Les aparecen estos dos ratas en moto. Y estos ratas en moto, miren lo que hicieron. La muchacha trató de correr. El rata parrillero la tumbó al piso. Le tiraba el bolso. Quitaba, trataba de quitarle morral. Ella no se dejaba. El otro rata le esperaba. Y mire, los del carro salieron corriendo. En vez de llegar y tirarle o hacerle algo, vea. El rata hasta tuvo tiempo de caer, se arrastró a la muchacha más. Y el otro también, hasta que se logró subir al bolso, subir el morral. Y vea, ahí sí, otros salieron a perseguirlos. Pero ya para qué, ya los ratas se habían escapado de moto, ya ni modos. Pero vea, pobre muchacha, llegaron muchos zapos, pero no actuaron antes, cuando se presentó el ilícito contra esta muchacha. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al Parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Seguimos con noticias, dos al pecho y una arriba. Carlitos se comió una tremenda pizza. También el mono Jorge Díaz, de aquí de Finxema. Igualmente, Oscar, el portero de mi edificio, que también está pendiente de la sintonía. Muchas gracias. Laurita Campos, de la Barbería Royal, en la calle 45, también está pendiente. Y gracias por estar compartiendo y todos los que van a Pizzería Álvarez. Allí van a esta gente de corbata, de vio ya en Pizzería Álvarez. Porque yo sé que las pizzas son ricas. Muy ricas, muy ricas. Vamos con noticias. En Caramanga, en locales de cabecera le cayó la policía a los que venden celulares robados. Pensaron que porque era cabecera, que nada, que no le iban a caer. Pues se dieron cuenta de que la policía armaron un tremendo operativo. Con el comandante operativo de la policía le cayeron a los locales en cabecera. Unos que habían eran locales grandes de almacenes y los convirtieron en pequeñitos locales. Le cayeron a los disquetécnicos cuando estaban reparando celulares. Encontraron que tenían muchos celulares robados, tenían software. Les cambiaban el email a los celulares. Vean todo lo que les hacían. Y ahí comparaban qué era lo que hacían técnicos que conocen expertos en el tema de las comunicaciones. Llevaron sus equipos y verificaron que les habían cambiado el email a muchos teléfonos costosos. Que habían comprado y que los tenían para la venta celulares robados. Además tenían tablets, les decomisaron los computadores. Como el señor Coronel Ingratamini, en todas partes creo que fue que le dieron a todo eso también. ¿Cómo ves el operativo, comandante? La Policía Nacional, en el desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, en la lucha frontal contra el hurto a celulares, adelantó la captura de seis personas por el delito de receptación. Así como el cierre de cuatro establecimientos ubicados en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. En el marco de la investigación del hurto a celulares, la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía General de la Nación, efectuó siete allanamientos a establecimientos comerciales, en los cuales se encontró más de 50 celulares hurtados reportados y que no contaban con la documentación que acreditara su procedencia. Al igual que se encontraron equipos de cómputo, tabletas que fueron incautados. Dentro de la investigación y recolección de elemento material probatorio, se pudo establecer que estos sujetos se dedicaban a la venta de equipos celulares hurtados de forma clandestina. Estos lugares también eran utilizados para vender y arreglar equipos. Bueno, muy bien. Muchos de esos, inclusive personas que yo conozco, pero hombre, ¿para qué se ponen a vender vainas robadas? Y a comprar vainas robadas, que es lo más arrecho. Porque después, detrás de cada celular hay una apuñalada, hay un atraco, hay una arrastrada, hay una como la pegada, le pegaron a esa muchacha en Barranquilla, vea. Aquí los están mostrando a todos. Muy bien, comandante, por ese operativo. Y el que tenga culpa, el que tenga su pecado, pues que la lleve. Para que se ponen a hacer las cosas mal y no hacen las cosas conforme a la orden de Dios. Que siempre hacer el bien, nunca hacer el mal. Joan García Heredia, que está en la sintonía. Jorge Gómez Prada también, desde adelante con su informativo. Carlos Mario Gómez, saludos moteros desde San Gil. Carlos Mario, que está en la sintonía. Rosa Jaimes, que también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los que están pendientes, sintonizándonos de manera correcta siempre. Carajo, que no me sale aquí para silenciarlo. Ya, ya, ya. También estamos saludando a Eduard Ruiz, el escolta. Que va a comer siempre a don Daniel Luisa Durán, delicioso, ¿no? Y que me imagino que va a recomendar a las unidades técnicas del oriente. A Elcita Gutiérrez, en el Mundial de Radiadores y Eclatia. A Elcita Ludmio Barón, desde Guanatá, Florida Blanca. A Nelson Mojica, liduviana, barón. Liduviana, liduviana. Sandra Osorio, tan linda de Sandra, muchas gracias por todos los detalles. Jonathan Caballero, desde Guilón. El Paraíso, bueno, a todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Vamos con más noticias, porque tenemos más información. Pero, ¿qué más tenemos? Ah, no olviden que las unidades técnicas del oriente tenemos eso. Pero también, la óptica Ojos 2020. Recuerden, hay que ir a la óptica Ojos 2020. La calle 35, número 1241 de media cuadra. Y subiendo por el Paseo del Comercio, media cuadra, más arriba de la Plaza Galán. Para que usted tenga las gafas. El examen visual, el pañito limpiador de la montura, por 39,900 pesos. Ya sabe usted, noticias. Vamos con esta noticia, que es en la ciudad de Cúcuta. Por extorsionista, el gaula del ejército y la gaula de la policía, capturaron a un rata que desde hacía tiempo les estaban haciendo seguimiento. ¿Qué pasó con este rata? Este rata es costeño. Es del departamento de Bolívar, cerca de Cartagena. Se llama Isaguía Manjarrés Torres, áreas del cenizo. Lo capturaron en Torre Valle del Rodeo. El cenizo, desde enero del 2019, venía exigiendo la suma de 10 mil pesos semanales a cada conductor de la empresa transportadora para poder disque trabajar en esa ruta y para garantizarles una supuesta seguridad. También se hacía pasar por un miembro activo de las autodefensas gaitanistas. Y quien no pagara, le decía que iba a ser víctima de represalias que le iban a quemar el bus, que le iban a dar a la familia, no sé qué cosas, por parte de esa disque organización criminal que él lideraba. Será tan buena organización que vea. Él solo era y estaba desorganizado. No crean nunca en los extorsionistas. Llama el gaula 167. Por eso fue que lo capturaron. El cenizo cobraba las extorsiones los días viernes, en la tarde o los sábados, antes de mediodía, recibiendo una suma de 300 mil pesos semanales, debido a que esa ruta contaba con más de 30 buses. También se conozcó que Isaguía Manjarrés Torres registra en su historia criminal antecedentes personales por los delitos de acceso carnal violento. Es violador, es desgraciado. Hurto calificado, o sea, rata. Es del departamento de Olívar de donde es sobreviendo. Señor Coronel, ¿cómo fue la captura? Señor Coronel José Luis Palomino. Contraventor penal conocido como el cenizo, que estaría vinculado en extorsiones, haciéndose pasar por integrante de diferentes grupos, utilizando ese will, ese perverso nombre, para así asustar a sus víctimas. Estamos en el desarrollo de la investigación. A buena hora la información que usted nos suministra, para lograr así darle tranquilidad a los conductores que trabajan hacia el sector de Puerto San Pablo. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. La moto ni saben cuidarse de ellos. Y vea frente a la Pontificia Universidad Bolivariana, frente a la Ponti, nada más y nada menos que se estrelló prácticamente contra los separadores del puente. En ese trancón tan tremendo que hubo anoche en la autopista Piedecuesta. Siempre hay trancón. Otra noticia. ¿Cómo fue que este Rata de Rápid, la empresa de domicilios que van en bicicleta, entró a una casa a dejar un pedido en un edificio? Cuando dejó el pedido en el edificio, el Rata se dio cuenta que ahí mismo al lado del parqueadero estaba una bicicleta mejor que la que él tenía. Pues, ¿qué hizo? Se robó la bicicleta. Mira, aquí está. Mira, a veces hay cámaras de seguridad por ahí. Pilas. Porque esta empresa debe pagarle a todos los usuarios. Y a la persona, vea, cuadró la bicicleta. La de él esta vez está echada muy chanda que también debe ser robada. Porque si anda en una... Cerró una bicicleta de esa. De a la otra, con esa facilidad, es que mínimo la bicicleta también es robada. Y ahí es eso que tiene la cámara, la puerta tiene seguro electrónico. Imagínese usted. Se llevó la... Ah, no, se llevó ambas bicicletas el Rata, ¿no? ¿Qué tal eso? A ese sí de gallento. Bueno, se la robó. Ahí está. De rápido. Pilas con los domiciliarios. No todos son así. La mayoría son gente buena, gente que hace un trabajo honrado. Ganan poquito, pero lo ganan bien. Pero no falta que uno o dos delincuentes se metan en eso para poder robar. Voy a saludar a televidentes que a esta hora nos están sintonizando y que les agradecemos mucho. A Derli Andrea Gutiérrez Rubiano, Rafael Meneses, a José Gerardo Liscano Ramírez. Gracias por la sintonía. Joana Arango, Edwin Ruiz, el escolta, Uber Galbidurán, Hernán Mora Carrillo, Jamie Joana Castañeda, Carlos Vázquez, mi amigo el reportero, Oscar Julián Hernández. También nos está sintonizando. Gracias. Está sintonizando José Parra. Gracias. Don Marlio Méndez, Ojeda Moroche, John Freddy. Gracias. Que está compartiendo. Qué bendición, hermano. Natalia Fontalbo, que hoy está de cumpleaños. Karen Azenace. No sé qué es una letra ahí que sale, pero que le gusta impacto también. John Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto en Ocaña. Los Cateosca Carreño. Néstor García. León Fabio. Y bueno, Azenace, no sé qué es esa vaina que ponen ahí. Oscar Tuirán. Hernán Mora Carrillo. Hernán Barzo. Bueno, y todos los que nos están sintonizando, muchas, pero muchas gracias y muchas bendiciones. Señoras y señores, nosotros llegamos hasta aquí hoy. Le agradecemos mucho que sigan compartiendo, que nos sigan dando me gusta a la página, para que sigan viendo las mejores noticias. Y además, para cuando pase una noticia, cada vez que a usted le da me gusta a la página, pues le aparecen las noticias al momento en que suceden, porque a mí me las envían en otros o me las envían mis reporteros, y yo inmediatamente las subo a la página y usted se entera más que cualquier emisora o que cualquier otro grupo o página. Muchas bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. La familia y el transporte.